Hola cabros, estamos en un nuevo SIGPAC Hoy estamos en el skatepark de los Reyes En el primer skatepark de Santiago Que se forjó con una gran movilización de skaters En aquellos momentos Y ahora estamos con una bestia de esos tiempos La bestia Dildiri, César Aschai La momia negra ¿Cómo está mi bestia? ¿Cómo andamos mi perro? Bien pues mi bestia Estamos aquí con el sistema SIGPAC Lo quisimos elegir usted porque Usted es un detonador de este skatepark Hay que hacer unos truquitos a ver que se hace Unos tailors y unos manuals Unos Vaxeliles a lo loco A ver que se fluye ¿Por qué no fluimos algo al toque? Cuando vamos al toque hay un tailors y el murito en curva ahí arriba ¿Ya? Al toque Vamos, mandémosle Jajajajajajajajajajajajo Bienvenido a los chicos Bienvenido a los chicos Bienvenido a los chicos Chicos, primera pilsa en ganada tomése un sorbito Vale mi brother Le quería preguntar algo Dígame, que opináis del skatepark Cuando salió todo esto, cuando fue el primer skatepark Cuando andábamos solamente street Y de un día para otro Se construyó y se empezó a andar en skatepark Puta, es bacán Lo que se logró Por la movilización de todos los skaters De antes, de ese entonces Que se llegó a una patiada Que se viajaron Por hartos lados de Santiago, andando Llegando una carta para la moneda Para que la vieran, después de eso Se logró concretar este skate Porque fue el primero que hicieron de cemento Así de concreto, pulido Y público para todos los que anduvieran Bueno, en base a este skate Nacieron hartos exponentes nuevos del skate Que son, no sé Han representado harto a Chile O sea, ha subido mucho el nivel Mucho el nivel toda la razón Y bacán, o sea Es casa y escuela De mucha potencia del skate Ahora que están pegando con todo igual Que estilo mi joven Dill Dill ¿Le damos o no le damos? Démosle con otro truquito Ya, por eso Nos mano al chaper Que le estáis pegando por ahí Hagamos uno de esos Ya, mis chicos Hagámoslo ahí Así Y Es suggesting Mirade Es una pizza simple Hum Hace calor Pero muy buena la sección Noo Hace mega calor mi chicos esta perfecto para andar hoy día démosle al toque al toque al toque al toque al toque en el cajón de ahi eso vamos 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 vaya vaya vamos al toque y salio al toque al toque salio el culiao bacan estilo oiga mis chicos dígame cuente mas de ustedes de lo que esta haciendo de los tatuajes, la casa roja, los 1312 no porque ahora hace un tiempo estoy ahi en el colectivo de arte de casa roja y tengo el estudio 1312 tatuo yo, el loco bicho a traer el patio el cubano ahi se motivo es la cabeza del nuevo proyecto que hicimos ahi el guaguatopia, el skatepark diag todos los cabros ahi apañando construyendo, sudando a lo loco skate vida que estilo que estilo que estilo que vengais la vida de andar en skate tatuarte en una vida mas relajada claro eh convivir mas con los amigos vivir del arte de la vida de los amigos es una onda lo veo cansado mi momia negra eh se le puede mandar todo el rato o o necesitamos una oficina oficina jajaja bueno vamos a seguir con esto mis chicos ustedes saben hagamosle otro pa ver ya una croqueta ahi ya una croqueta al tocho en ese mismo cajón ya valor solado valor solado mandale oh 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 salio como sal mi chicos abra la por favor hoy esta viendo la ultima revista oh si bueno bueno y nos manda ahi una entrevista ahi saliendo en toda ahi el pastilla haciendo las fotitos bacan gato flor apañando ahi con el reportaje de la demolicion que estilo ya nos quedan cuantas pilsen nos quedan dos pilsen que nos vamos a detonar algo mas relajado o que o le quiere dar al punk rock que le podemos hacer o alguna locurilla o no una locurilla y hagamos una secuencia loquilla ya pos mis chicos pongamosle bueno algo eh ya 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 mi chiquitita masacrada de skatepark estamos listos ahi ya nos falta una pura pilsen una pura pilsen y detonamos la oficina al tiro estamos para la oficina ya démosle la especial al toque hagámoslo especial y oficina y se acabo listo jajajaja y jajajajajaj jajajajajaja Eso entonces, todos mis perros vamos a hacer una salud, salió con todo este sickpack en Los Reyes, el primer skatepark de Santiago, mando un saludito ahí para la gente. Estuvo bacán acá compartir con los amigos de Dampov, de Pivot, siempre ahí apañando buena onda, difundiendo el skateboard chileno a todas las marcas, a todos los amigos, todos los sistemas de skate, avalando todos lados, aquí con mi compadre Bicho bacán, me apañaron aquí una sesión buena, salieron los truquitos rápidos, menos mal, se pasó bien. Se pasó bien, se disfrutó, estaba rico el día, y bien poco más bacana, es que puro seguir disfrutando, a ver si se anda otro ratito más, y de ahí detonar la sesión, y para la casa, o quizás, para donde nos destona este destino. Que juega Chile. Juega Chile, me ha decido hoy día. Bueno, en fin, con los cafeteros. Despedimos este sickpack, salió con todo en el skatepark Los Reyes, nos vemos en otro. Chao. 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 Chau. Cheg Boss Beat 만들어 no la Tonnera. La Tonnera. Chao. Chao.